y hola a todos aquí luego comentando en un nuevo vídeo de nova 3 y bueno y les vengo a decir que renuncia que su mucho nova 3 porque no tengo tanto tiempo de lunes a irnos tengo tanto tiempo viernes a domingo si tengo bastante tiempo por eso estoy subiendo no a 3 para no dejarle sin vídeos y bueno chicos y nada estoy como 13 y tanta gente que barri contra la vida y bueno chicos a ver estamos aquí en este vídeo demostrando nuestra habilidad de jugar la nova 3 y bueno malo soy y y así en mucho la 1 vamos por aquí vamos a matar este robot no chicos es que como se mata este robot? dejadme en los comentarios que no se habla español matalo, matalo, matalo así así por qué y uno me va por atrás, por delante, por delante, por delante, por delante y bueno el reto de hoy es matar o que sea a dos personistas ¿no? como un video simple uff ah, sí jajaja, ¿por qué no te ríe de otras cosas? matar a dos o que sea cuando basta ya me puedo morir muchas veces uff 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 no, ¿en serio? aquí dejamos el vídeo ya me mata el otro, ya me mata el otro quiero disparar a uno, me mata el otro me viene por la espalda y me mata y bueno, como les digo a chicos, pronto maica mañana subiré maica mira, mañana, si, mis chicos junio no voy a subir maica que se pensaban, que iba a estar, que, años muérete, vamos 1 1 de 20 no, no, ese robot que está ahí, me mata lo están protegiendo tenemos que matar a lo que sea uno más vamos a ver este hay, 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 hay por el mapa de este que está aquí Dice que hay What the fuck What the fuck Digo, what Es como la palabra, chicos, no lo digan Que siempre me olvido ¿Por qué? Bueno, y más que nada Hago videos así Porque sí Para dejarlos con algo Y con mi risa Y con mi... Uy, vino, vino la bruja, señores Vino la bruja No, no lo voy a hacer, nada, nada Se quedaría muy avergonzado La voz de la bruja No, aún no la hago Dejad lo que sea en los comentarios Si hago la voz de la bruja o no What ¿Qué? Habían como tres ahí No, imposible, chicos Una más y listo Y dejadme en los comentarios ¿Qué quieren que suba después? Ok, ya dije What the fuck Oh, oh De una, papu Se subió otro A ver, vamos a subir nuestro robot Rápidamente Por favor, es la clave, chaval Que no tengo mucha sensibilidad Así, perdón por eso Pero Control y sensibilidad No, 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 no Bueno, una más chicos Y listo Si, así A ver A ver, a ver, a ver Vamos a matar Y bueno, aquí Aquí Y dejamos el video de Nova3, perdiendo como siempre. Y bueno, chicos, chau chau. Qué feo. Cómo me mata el carnal. No sé jugar. Se nota que no sé jugar. Se re nota. No sé jugar.